Estamos bien ahorita, gracias a Dios y al presidente que nos está ayudando bastante. Porque hay que tener paciencia, pero vamos más tranquilos. Porque la Juta 42 ha sido cosa seria para manejar. Y ahorita vamos tranquilos, tranquilos y seguros. Y nos está ayudando también con los pasajes. Gracias a Dios, que Dios lo bendiga al presidente, porque sí nos ayuda bastante. Gracias a Dios.